Hola Oigan, hoy me trajo un regalito mi querido Elías Para prepararnos para esto del Halloween ¿Qué es lo que me estás creyendo? Es una masquería de colaje Lo que vamos a hacer es para preparar la piel para personas a maquillar y quedar mucho más iluminada y no se te acartone el maquillaje No respiro ¿Qué tal? ¿Cómo voy a hacer el light así? Si no estoy ni maquillada ni nada Si vas a estar con una mascarilla te vas a ver peor que desmaquillada Pero miren el regalazo que me trajo Pueden este si quieren adquirir uno pueden escribirle directo a Edgar Edgar ¿Bien bajo? Make up Bueno, voy a hacer de los ojos Y entonces así en lo que me termina de peinar y todo este el rostro se va preparando se empieza a sentir súper súper rico porque está con todo este pues sí, el colágeno, ¿no? Sí, el colágeno La verdad es la otra cosa es que está bueno entonces la voy a comprar algo y veamos Seguro estos me están viendo con una cara de rareza Sí ¿Qué tal la nariz? Parezco de naricito, perdón A prevención de las fichas Exacto Hombre, me trajiste una cosa para verme bien elegante ante las cámaras Pues así empieza una con este este cuando se está cuidando cuando tienes tantos días de maquillaje Saludos a Guadalajara, a Irapuato ¿A dónde voy? ¿Qué creen? Nos invitaron al al evento este de del Circo du Soleil en hielo entonces vamos a ir a ver qué tal nos va porque vamos con los niños este a ver pues ya saben que yo no puedo dejar a a Kai todavía porque pues sigue con esto de la lactancia y no es algo que está aquí a la vuelta como que me pueda ir y cualquier cosa regresar entonces estoy muy emocionada por ir a al Circo du Soleil este creo que va a estar padre Ian seguro si lo aguanta y si le va a encantar espero que Kai también aguante ¿Por qué me peleé con Shani? ¿Cuándo me peleé con Shani? ¿Quién dijo que me peleé con ella? Así se hacen los chismes eh por favor saludar al grupo acuérdense que no traigo lentes y no estoy tan cerca eh pero dice algo de sociedad incluyente de Guadalajara saludos José Ramón les mando saludos al grupo de sociedad creo que es incluyente a Veracruz también creo que dice Adrián ay no alcanzo a leer mucho chicos nada más así les mando saludos a todos en general les estaba platicando ay pues pláticales tú algo porque yo me estoy aquí y consintiendo con esta cara eres artista te ves muy bonita gracias no siempre me preguntan oh my god tienes toda la razón algo se me pegó en la cara que habrá sido estoy en tratamiento ahorita mientras me están peinando saludos hasta Toluca Daniel ¿estás en algún nuevo proyecto? no todavía no este hola Vane ¿cómo estás? saludos este no ahorita no estuve yendo a a a con bueno estoy yendo más bien al concurso del reto soya plus ahí en mentaneando aprendiendo a cocinar porque no soy buena para la cocina pero vamos a ver qué tan lejos llego para que estén ahí al pendiente son unas capsulillas pequeñas que pasan donde varios de los conductores estamos yendo a a cocinar yo no cocino nada la verdad todo se me quema rodrigo me hace burla porque dice que hasta el agua se me evapora o el pan tostado en la propia tostadora se me quema y si es cierto esto se me mete al ojo y ya pues esperando a ver qué sale ahorita no hay nada nuevo escape ya está todo grabado de hecho la nueva temporada que sale los domingos la grabamos desde antes de que me embarazara o sea ya tiene ya tiene si es nueva porque no la habían sacado pero ya tiene bastante que la que la grabamos ahí estaba Elías también arreglándome en esa temporada estas últimas creo que fueron tres las tres últimas de hecho siguen pasando repeticiones creo que también los domingos pasan repeticiones de la henri con el jajaja hay oh muy me veo y me asusto eso se llama tener demasiada confianza en uno mismo Ah, buena pregunta ¿Qué tiene de diferencia? Porque ahorita están en promoción Las mochilas ergonómicas Para que aprovechen Y porten a sus bebés Y los carguen y los apapachen muchísimo Este fin Bueno, esta semana, fin de semana Es el ideal para comprar su mochila Si compran la First Está con el 40% de descuento Y si compran la XT Está con el 30% de descuento Hasta el 8 de octubre ¿Qué tiene de diferencia? Bueno, que la First Este... El asiento es Es de cajones, de base O sea, no puedes agrandarlo Ni hacerlo más chiquito A menos de que compres Los accesorios extras Que viene el reductor de kit Este, el reductor de recién nacido Es para hacerlo más chiquito Y que lo puedas usar desde el día 1 Y tiene el XTEN Para que cuando el bebé esté más grande Y calculo como al año 8 meses Más o menos Le pones el XTEN Y el asiento se hace más grande Para que las piernitas Siempre estén de rodilla a rodilla Porque eso es muy importante Siempre tienen que estar Este... De rodilla a rodilla El sentado ¿No? O sea, así No colgando Cuando el... El asiento es muy estrecho Y quedan las piernitas así colgando Porque todo el peso Queda en los genitales de los bebés Entonces se tiene que distribuir muy bien Luego dicen Oye, pero están muy abiertas las piernas ¿Se han de lastimar? No Lo que pasa es que todo el peso Está distribuido En todas sus pompitas Y sus piernas Y eso ayuda A la formación de su cadera A que no se cansen En esa posición A que puedan descansar bien Ni todo Cuando están en las colgonas Que quedan ¿No? En esta posición Les puede llegar a formar Displace en la cadera Entonces es muy importante eso Entonces ¿Qué tienen de diferencia? La mochila XT Tiene ya Un accesorio Que viene Pegado pues A la mochila Para ser más chico Y más grande El asiento Entonces Es la única diferencia Tú puedes escoger Cualquier modelo Y si quieres Que ya venga Todo en uno Te vas por la XT Y si quieres La First Puedes comprar los accesorios Por aparte Y también es Es válido En la página De Deaz.tips Subí Los colores que hay Las mochilas Y todo Es muy importante Este Que si ya escogieron Y ya saben Cual quieren Que de una vez Me manden Ahí un mensaje Directo Este Hoy La verdad He estado un poquito Corriendo todo el día Además de que tengo Un bebé muy demandante Este No he podido contestar mucho Pero en un rato Les contesto Les digo en cuanto Está ahí todo Para que ya estén Como muy claras Si quiero No quiero Y de una Hacer el pedido Porque Hay una red Muy grande De distribuidoras En todo México Y todas tienen acceso A la misma A la misma promoción Entonces Si se acaban Las rojas Por así decir Este Ya no va a haber Para esta promoción Entonces hay que escoger Rápido Y les prometo Que al ratito Les contesto No voy a participar En ningún video En mi evento De flash mode En estos Momentos Saludos A Monterrey Alfredo Me dices Por favor Mándame un saludo A Diane Te encargo A Diane Te mando saludos Qué lindos Que me digan Que estoy hermosa Aún así Con esta cara Y con esta mascarilla Lo que Lo que hace uno Con el cariño Hacia sus amigos O sea Esto es porque Elías me la trajo Y dije Bueno Vamos a A probar Vamos a ver Qué tal Vamos a mostrarles A todos Ahorita que me la quiten Les voy a decir La sensación Que me va a quedar En la cara Y todo Para empezar Con el tratamiento Antes del maquillaje Obviamente me hizo Súper lavarme la cara Y aproveché Para lavármela Con un limpiador facial De doTERRA Que me encanta Porque Me deja La cara Súper limpia Súper suavecita Súper ¿Eh? No Estoy aquí Con Ella trae a Bani ¿Qué más? ¿Podría Un proyecto nuevo Como actriz? No Pues ya empecé A meter mis Este Mis papeles Y todo A ver si Sale algo Porque obviamente En Azteca no hay Y entonces Tengo que empezar A buscar trabajo Por afuera Este Hola Ale Te mando besos Mi Gaby Preciosa Besotes Y a tus tres Muñecotes Hermosos Ay esto es amor Cuando me ponen Con maquillaje Y sin maquillaje Te ves hermosa Yo también los amo Mucho De verdad O sea Porque no está Mi marido Aquí no me están Haciendo bullying Pero si mi marido Estuviera aquí ¿Cómo? Saludos a Morelia A los cabos Ay que rico Quiero ir a los cabos A conocer Vamos Soy tu hija Dos ¿Eh? Soy tu hija Dos Yo soy tu hija Ya que la otra No quiere viajar Tienes la de Escalve Perfecto Por dos ¿Qué será? Me estás haciendo Bull Saludos a los niños Aquí No No Si se ha estado Ritando ¿Cómo que no hay en Azteca? Yo aún te doy No Que no hay en Azteca Me preguntaron Que cuando me van a ver En un proyecto De actriz Brenda No empieces No te pongas En ese plan Aquí está Guillén Hija de la Hija de China Por la Por cierto Brenda Guillén Ya necesitamos ir a hacer ventas ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, a medida Yo también quiero ir a Azteca ¿Ya vamos a hacer esto? No No Yo soy tantito No es para hacer Ay, aquí Si vas a poder hacer No Pero Mientras te viene A preparar esto Que se abra aquí Mira Ah, también se abre ¿Qué onda? ¿No? ¿No viste? Te pareces a la chica De Escape Perfecto Es tu hermana Somos gemelas ¿Tú crees? Tengo una hermana gemela ¿Por qué? Está muy trabajadora Es muy trabajadora Ay, Mark ¿Por qué me sigues Si no sabes ni quién soy? Miguel, te mando besos Bren se muere de la risa Yo creo que es mi caballón Y caballón Y caballón Ya sé Saben Es bien chistoso Porque Este Luego cuando salgo Así casual Es que aparte Cuando salgo Sin arreglarme Salgo como una mamá No sé Si les ha pasado Que ni le dio tiempo De arreglarse bien Que sale con la ropa arrugada Que ya le vomitó el bebé Que este Ni se dio cuenta Que pantalones se puso Que ya están todos embarrados De la leche que regresó Este Ni me dio tiempo De peinarme bien Nomás me pongo una borra Aguantan unas greñas Padrísimas Pero saben Que es lo peor de todo Que yo diría Cuando salgo así La gente no me debe De reconocer Porque No me parezco A la que sale en la tele Súper arreglada Bueno Diría yo ¿No? ¿Y por qué no es cuando De repente más fotos me piden? ¿Es en serio? ¿Por qué tienen una foto Ahorita con esta cara? Y este Y cuando salgo así Y que fui a grabar Y que estoy súper arreglada Y que fui a la plaza Y todo Este No sé si Si no me reconocen Con la misma O O qué O a lo mejor dicen Ay no Sí, sí es No Qué pena acercarme No sé Soy una persona igual que ustedes Nos podemos acercarnos Podemos saludar Y todo Y no pasa nada Pero me da mucha risa Que ya cuando llego a mi casa Tengo mensajes de Oye Si eres la que estaba en la plaza Porque sí te vi Pero me dio pena saludarte Pena robar Y que los cachen chicos Eso Eso sí da pena A mí me daría mucha pena Imagínense Que te metes a Robar A la tiendita Pero pedir una foto Estaba viendo El Instagram De De Chris Una de mis Masters Upliners De Ruterra Con la que estuve platicando El otro día Aquí sobre Este El detox Y todo eso De De Ruterra Que se encontró Que se encontró a un Actor super famoso Y que no la dejaron Tomarse una foto ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Este... Sí, está bien Bueno ¿Por qué no te tomaste la foto? Obviamente te encuentras a un actor de Hollywood Claro que hasta yo me tomo la foto Exacto Yo corro Solo cuando está uno comiendo en familia y así se hay que dar un poco de privacidad Es que se va a quitar a la foto Es que se va a quitar a la foto ¿Cómo? ¿La vas a quitar? Esa es la cara que... Parece que se ve luminosa, ¿eh? Sí ¿Y se siente? Ay, mi madre Yes ¿Me voy a dejar que se observa? Mientras hago los ojos Repito Gracias, gracias Dale, papi Porque la hora ya no se empieza a comer Ahorita llega el marido Y empieza a presionarnos Con la mirada Bueno, nada para que la gente pueda ver mientras me maquillas y aprendan lo que yo no puedo aprender Bueno, ahora sí vamos a empezar con el make-up Eso se sigue absorbiendo Eso es lo que me han dicho, mamá Pero no sé Bueno, sí, es que a lo mejor cuando uno no está arreglado Como que dice Este No sé Es como raro Es que sí, bueno Hasta uno mismo, ¿no? Cuando está arreglado se siente diferente, ¿no? O sea Como que Como les decía desde que estaba embarazada, ¿no? Que De repente me decía Es que ahora ¿A qué hora te maquillas? ¿A qué hora te arreglas? O cuando estaba con el bebé recién parida desde el hospital Y yo ya me estaba maquillando Porque te sientes diferente O sea, tú misma En el momento que ya estás arreglada y todo Sientes hasta que te bañas Y te dan más ganas de salir Que te inviten hasta Aunque sea para ir por el helado ¿No? Que cuando no estás arreglada Y estás aquí en la podonguez En la casa Y te sientes con menos energía Porque no Como que no te llena, ¿no? No te sientes con esta vitalidad No sé Yo siento que por lo menos una basecita Hace la diferencia ¿Qué más? Vamos a seguir con la lectura A ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay A mí me parece Como si siempre estuvieses arreglada Lo intento Lo intento Es más Hay días que no tengo nada que hacer E invito a Elías Nada más así Vente a echar el cotorreo Y arreglarme Porque es que uno se siente bien Cuando se arregla ¿Qué le pasó? No, ya tíralo Esto Sí, no tíralo Se dañó el melón Ya llegó el marido Y este no ha hecho nada Hasta se puso loca Que si puedo recomendar la mascarilla Sí, se siente delicioso Ahorita todavía se está absorbiendo Todavía está Húmeda La piel Por eso nada más está Tocando el área de los ojos Pero la pueden conseguir con el Le pueden mandar un mensajito A Elías En Arroba Edgar Bajo Makeup Arroba Y se los dos Y ya llegó el guapo De mi marido Ahí les voy a escribir aquí Arroba Edgar Bien bajo Make Ahí lo pueden buscar Un baby shower Si hay mamá solteras Brenda lo puso Brenda lo puso No lo puse yo Lean Porque ya me están regañando Porque yo dije el más chingón ¿Ya ves Brent? Ya me están regañando Por tu culpa Por andar leyendo lo que escribes Y mi baby está dormido Y mi baby está dormido echándose una siesta Pau hermosa Te mando besos A Narin Te mando saludos Tú dale Tú dale Te tenemos poco tiempo Ah Tú eres como le voy a caer Ya acabo este Qué raro Qué raro porque sigues maquillándome Y yo me veo aquí todavía con la agujera Sí, ese es el que De hecho me lo pones de una vez aquí en la lonchera Por fa Y si ves por ahí los chupones También ¿Ya? Ah ¿Lo he hecho en un ciclo? No En la pañalera Tengo una Como bolita Donde los pongo ¿Has visto las pijeritas? Ajá Ay pues bueno chicos Maybren Que te vaya bonito Trabájale duro Consíguenos Pronto cosillas Para ir a visitarte Nos dará mucho gusto verte A todos los demás que están por aquí Les mandamos muchos saludos Ya nos vamos Porque necesito que ellas se concentren Y como que están nada más aquí chicoteando Y entonces necesito poner presión Y si lo estoy regañando delante de ustedes Van a decir que soy mala No se crean No lo voy a regañar Pero ya nos vamos Porque no tengo nada que decir ahorita Bueno Les puedo seguir platicando de los aceites Y así Pero Ya les Ya les estuve Ahí les tengo unos videitos De hecho que voy a subir a ratito Ahí se los Se los subo Está el difusor este Que ahorita lo apagó Elías Porque está conectando Que la plancha Y que la penaza Y que todo eso Pero está en promoción Y huele delicioso 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 Huele a canela Y hace que toda la casa huele bien rico Y el ambiente cambie totalmente También hay varias mezclas que pueden hacer Si quieren inscribirse y formar parte del equipo Tenemos un equipo padrísimo Y eso me da muchísima curiosidad Porque Me da mucha curiosidad Que de repente yo subo los Este ¿No? Los consejos de los aceites y todo Y de repente me entero que mis amigas se inscribieron En otros grupos Gracias Porque se inscriben con otras personas Y les estoy diciendo que yo les puedo ayudar a inscribirse Y tenemos un grupo bien Bien padre Tenemos un grupo super padre Que nos ayuda Nos asesora Nos guía Este Nos comparte una Una aplicación Tenemos una aplicación Con como 300 mezclas Para que ustedes puedan aprovechar A usar sus aceites A darles un buen uso Y este Y a sacarles provecho De repente me entero Que ya se inscribieron Con alguien Que pasó por ahí Por su casa Y que se los ofreció O sea una vecina Y este Y la vecina Ni las guía Ni las asesora Ni les dice O sea les vende Su kit Las inscribe Y ahí las deja olvidadas Y ustedes no saben Ni qué hacer con esos aceites Y por eso luego tienen en la casa aceites Que dicen Ah claro A mí una vez me regalaron uno de esos Y ahí lo tengo No tengo que hacer con él Claro Es por poner la asesoría Entonces si se van a inscribir Busquen personas Que los puedan guiar Y eso es lo padre de mi equipo O sea yo no les ofrezco tanto El venderles un aceite Yo les ofrezco El ser parte De este estilo de vida De entrar a una red Donde te saben guiar Donde te saben explicar Donde sabes sacarle provecho A tus aceites Donde Aprendes Cómo llevar una vida Más natural Sin tanto medicamento Sin Meterle tanto A las pancitas De sus hijos De ustedes mismas Mismos Entonces Si están interesados Escríbame Tanto para las mochilas ergonómicas Que tienen ahorita Este Que tienen ahorita promoción ¿Qué siento cuando me imita el capi? Nada La verdad es que No lo he visto Pero me da mucha risa Ver el capi Este Así que No No me importa Cuando me imita Ni nada ¿Qué pasa? Porque mi cama Nunca lo he visto Cámara No sé No sé No sé ¿Eh? No sé No sé No voy a probar No me mamá Ah Seguro ¿Cómo la tontesta? Bien Y sientes que la piel Se te estira también Ajá Entonces uno Y ya se tiene la basura Antes les decía Que están Las promociones De las mochilas ergonómicas Me pueden mandar un mensaje En Haz.tips Porque es hasta el 8 de octubre Y para inscribirse y así Ay también hay una promoción Buenísima Con los aceites Si se inscriben Este mes Con 100 puntos Y el próximo mes Compran 100 puntos En diciembre Les regalan 100 puntos Y Todos esos puntos Que van acumulando Los pueden cambiar Después por producto Entonces está buenísimo Porque Terminas llevándote Un buen de Producto gratis Y así ¿Y qué hablarás? Sí Ahorita le mandamos Mensajito Joy Te vamos a escribir Dime muñeco Ay Sí mi amor Saluda 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 otra vez No veas Cuéntales un cuento Ya Cuéntales el cuento De los tres cochinitos No Dale No Cuéntales un chiste No Cuéntales una adivinanza No ¿Qué te están viendo? Los mocos No Ay Ay Sí tu labio Un poquito ¿Eh? Un poquito Sí Le pasa lo mismo que a mí Ya que sale una nueva temporada Emi Hay una nueva temporada Los domingos Y ya la terminaron de pasar O sea Aunque la gravea son buen Es nueva No había salido La temporada más nueva Que van a encontrar ahorita Es una en la que salgo con el cabello largo Y rubio Ajá Más claro Esa es la más Esa es la más nueva Y según yo Es la de los domingos a las siete y media No sé si una hora antes o después Pasan otra Que es repetición Este Ni ya ahorita entre semana no hay Pero otra nueva O sea que grabemos otra No tengo idea si algún día les interese O sea que otra A mí no me han dicho nada Así que Este ¿Aquí? ¿No? Entonces en el lado de manos ¿Qué más? Gracias Adri Saludos a Manzanillo A Yadira Hola, hola, hola Ale Hany Me preguntas ¿Por qué? Si este mes es la promoción ¿La promoción de qué? De las mochilas ergonómicas Hasta el ocho Y la promoción de los aceites Sí Todo este mes Les regalan Cien puntos A los que se inscriban Este mes Y Que en noviembre Consuman otros Cien puntos En diciembre Se les abonan Pero si están interesados Me pueden mandar un mensajito En Arroba Blanquita ¿Qué queremos estoy quedando? Muchas gracias a mi queridísimo Elías Oye La gente ha de preguntarse ¿Por qué su Instagram es Edgar Yo me voy a comer cop Y ella le dice todo el tiempo Elías Y entonces han de decir Elías sabe ser su segundo nombre Pero no ¿Qué creen? Es opellido Pero no sé Yo lo quedé así como Elías Y me gustó Y le dejé Elías Y así Ya se quedó Elías En mi vida Y también en mi vida Vida Mira Tienes todo mi trabajo En Cancún Mi trabajo en Cancún ¿Qué? Yo cuando entré Trabajaba a un hotel Había un chavo Que se llamaba Edgar Y cuando yo entré No nos podíamos llamar los dos Por las propinas Entonces mi jefa Que se llama Mirna Me dijo No tienes otro nombre Porque él no tiene otro nombre Dije Pues tampoco tengo otro nombre Pero mi apellido suena Y ya me pusieron Elías Y así ¿Y desde ahí te quedaste con Elías? Con Elías Entonces tú Desde que empecé a trabajar Era Elías, Elías, Elías Cuando llegué aquí Me preguntaron Cómo me llamaba Y dije Elías ¿Ya te habías quedado con él o qué? Pues imagínate Trabajé como cinco años Con ese nombre Que me acostumbré tanto Que cuando me preguntan Siempre digo Elías Y después digo No, perdón Soy Edgar Y ya Pero pues ya te Pero ya me O sea, yo ya me acostumbré Entonces Mucho de la que era también Por ejemplo En Cancún Alguna gente Que me conocen De otro día Me conoce como Elías No como Edgar O sea, puede llevar una doble vida Pues un poco Tengo una amiga Que me dice De América De hecho está aquí Una amiga Le mandamos Unos amigos A América Este Dice Para mí eres Edgar Y punto ¿No? Y de hecho Mi Instagram Estaba así como Elías Pero me empezaron A molestar ¿Quién? Pues la gente Los hijos Te ve ¿No ves que un día Me puso un tip Macho No sé si macho Yo la verdad No me acuerdo Me puso Que me creía mucho Por maquillar gente Azteca Cuando yo hiciera Jennifer López A Cristina Aguilera Ahí sí Ay no Pues es que si yo fuera A tomarme fotos Con Jennifer López También me lo entiendo Pues sí Pero no me quiero Pero me puedo creer Porque es el mismo día Que yo Ay no Jennifer López Eso que Gracias Mark Sí ya me quitaron La mascarilla No se nota la diferencia Quizás No Si me puso Te ves más Hola Jessy Espero que hayan comido Bien tus pequeños ¿Cómo? Yo creo Creo que por eso Me cambié Y te dejaste ahora Eléctrico Pues a mí me gusta Elías Ya no te supo De hecho creo que Tengo una página En el Facebook Tengo como Elías Y tengo Nuestra foto Que nos tomamos Para la web de Bárbara Que fue la de las primeras Que te maquillaron Ah con el vestido azul Que fue la de las primeras Que empecé a venir a maquillar ¿Te acuerdas? Sí Creo que fue el primer evento Grande Grande ¿A dónde voy Vané? Voy al evento de Del Circo de Soleil En hielo Estoy muy emocionada Me encanta Yo creo que va a estar Muy padre Espero que mis bebés Me dejen disfrutando todo Porque voy con Con las bendiciones ¿Verdad? Yo sé que a Ian Le va a gustar mucho Está muy emocionado Ya está Con la lista de manga larga Guantes y todo A ver qué tal nos va Yo espero que no haga mucho frío Normalmente O sea Muy cerca del hielo Hace como frito Pero no No así como para ir Tan tapados Sí Afuera hace un poquito ¿No? Sí Chequen Según Y va a llevar También Gracias Juan Gracias Power ¿Qué ejercicios Se pueden hacer Mientras arreglas La casa? Uh Buena pregunta Tips Este Y Ana se ríe Pues no arregla La casa La muchacha ¿Verdad? Pero hay Las señoras La verdad es que Casi no hace nada En la casa Este Pero les puedo dar tips Yo también No, claro que sí Ana Mientras uno barre Puedes hacer cintura Eso se lo voy a pasar a Ana Que está ahorita arreglando la casa ¿No? Entonces estás barriendo Y puedes hacer cintura Lavastaste y haces grasa Lavastaste y haces grasa O te pones A usar la lavadora Te pones a lavar A meterla así Mamita que el otro día Si lavamos las casas Venga, a tallarle bien A la ropa ¿Cómo? Hicimos que hacer el otro día Sí, el otro día Nos pusimos a arreglar a Ana Entre Elías y yo A falta de Ana Elías Exacto Porque no es por No es por Encantar Tu presa, Anita Pero Hace bien Hace bien su trabajo También Elías Me ayuda en todo También me ayuda Con la revisión Como si fuera la nana Me ayuda en la casa Porque No tolera Llegar a la casa Y ver que No he levantado los platos Entonces no Es que tu marido Te va a regañar Y entonces me empieza a ayudar A levantar los platos Pero sí hay buenos tips La verdad es que Uno puede estar haciendo sentadillas Puedes estar haciendo desplantes Mientras te deslizas De un lado de tu casa Al otro Ahorita con lo que estoy Muy clavada Son con las planchas Porque Más adelante Les voy a platicar Bien Primero estoy tratando De terminar De analizar Cómo Trabajar bien Mi abdomen Para regresar A un poco De lo que era Porque se me formó Diastasis En el abdomen Entonces eso quiere decir Que se te separan Los músculos Y queda una capa Muy Muy ligera O sea No están bien cubiertos Los intestinos Y todo eso Porque No está esta pared abdominal Cubriendo bien En el abdomen Entonces por eso Por cualquier cosa Me inflamo Y se me ve una barriga Como de tres meses Cuatro meses Y así Y por eso He estado haciendo Como todos estos Trabajos Para ver Qué me funciona En el abdomen La verdad es que Las pastillas De terra del litro Que les platiqué Me están funcionando Muchísimo Para esta hora Ya tendría Una barriga gigante Y no estoy Tan inflamada Cero Esto es Lo que tengo Ahorita de inflamación O sea No está Ahí va No está súper bien Pero Aquí Si ven Tengo Una bolita extra Porque están Abiertos Mis Mis músculos Entonces Tengo que trabajar Con eso Y por eso Me estoy aplicando Con las planchas Me mandó el doctor Este Hacer un buen Un buen Un buen De planchas Para intentar Cerrar lo más Que se pueda El abdomen Entonces ya les voy a estar Platicando un poco Más adelante Sobre esos tips Yo dije Aquí El grande Para recuperar El abdomen Que con todo y todo Sé que lo voy a A lograr Pero llevaba Como tres meses Muy mal O sea Cualquier cosa Me había estado Cayendo mal En el estómago Cualquier cosa Me inflamaba Cualquier cosa Me enfermaba Una semana completa Este Del estómago Súper mal 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 Y Desde que empecé Con las pasillas La verdad es que He notado Un gran cambio Me han escrito Varias Este Preguntándome Por el plan Del detox Les subí En Haz.tips Este Un Un instagram TV Donde les hablo De todas Las cápsulas Y de como es Todo el proceso Del detox Para que es Cada una de ellas A mi en lo personal Me han funcionado Bastante bien Me dicen Ay pero es que Es muy caro Bueno Si es No es barato Pero me está funcionando Entonces La verdad Ahí es cuando digo Creo que Me salió Más barato Comprar todo eso Que todos los Gastroenterólogos Que llevo Visitados ¿Cuántos hemos O sea Creo que Llevamos Desde Antes de irnos De vacaciones Desde antes de irme De vacaciones A Cancún Empecé con este Malestar Llevo fácil 4 o 5 visitas Con los gastros Y Aquí en Ajá Aquí en México Y en Cancún Y por más Este Medicamento Que me mandaban Y así Hacía el tratamiento De 10 días Carísimo O sea Carísimo el doctor Carísimo los medicamentos Todo Y nada ¿No? Y este Y porque mi mamá Estaba ya Y decía No Que como Que nada más Con los aceites Que no sé qué Tienes que ir con el doctor No Que como O sea Mi mamá Y duro y dale ¿No? Ya dejé De ir con los gastros Ya dejé Que tomar Medicamentos Y estoy nada más Con las cápsulas De doctor Les damos La Vitality El Terracin GX Ahorita empecé Con el GX El GX Solo se toma Por 10 días Y terminando El GX Pasó el PB Así Que son los Probióticos Y prebióticos Este Y Y voy mucho mejor O sea Pero voy a que tal Que te vi ya O sea Sí es cierto Sí Estás muy cañona Ahorita Voy mucho mejor O sea A esta hora De verdad Era imposible Que yo les enseñara El abdomen Así como lo tengo Ahorita Pero tenías Ajá Había adelgazado Cañón O sea De tanto Que estuve enfermándome Y así Mi peso normal En la vida Es 55 Pero para la tela A mí me gusta Como 54 y medio ¿No? Porque ya ven Que la tele Aumenta y así Entonces 54 y medio Es medio Gilito menos Me gusta Eh Con todo Así Lo que me enfermé Y todo Había bajado Hasta 52 y medio O sea Yo estar rodeando Mis y medio De mis pompas De anteriores izquierdas Este Mis brazos ¿No? Todo Pero Ya ahorita Empieza mi cuerpo A nivelarse A controlarse Ya empieza A trabajar bien ¿Qué es lo que me gusta Esto es Ay Ay También les tengo Un video de eso Que les voy a enseñar Ay De De mis crecimientos De cabello Que me está jalando Ahorita Pero ya tienes Un buen Ahora es horrible Peinarlo Porque Son muy buenas Y chiquititititititos Pero tenían Juecos Juecos Por la lactancia No No podía No podía Ser eso No No O sea Y me Peinaba Una cola De caballo Y se me Vean Horribles Horribles Y me está Ayudando Muchísimo Una mezcla Que hice Con los aceites Y me la estoy Poniendo Cada que me baño Con el cabello Húmedo Me lo pongo Y me ha salido Cañón Estoy súper contenta De eso También si quieren Pueden Escribirme Y con gusto Les ayudo Este Había dejado De leerlos Porque me puse A contarles Mis telas Guapa Gracias A donde voy Al Circo De Soler A verlos Elías Y sus Identidades Secretas Mike 321 Dice eso Porque eso Es identidades Secretas Por los Esos nombres ¿Verdad? Es que sé Porque te dije Que me trabamos Que un chavo También Me dijo Que saliera De mi casa Que estaba afuera De días Es de días Y de noche Edgar Y sí El que Trabaja Y este Y viene Y nos arregla Y está Así todo el tiempo Es el día Y en las noches Sale su verdadero Dios La verdad es que no No es vestida No sé Viste así Pero sale su verdadero Dios Pero sí sale de noche Pero sí sale de noche Y sí es otra No, ya no No, ya no Qué bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Viviana No pide a tu marido Que te mande saludos Te mando un besote Viviana Ya no son tan pequeños Son gemelos El lunes cumple 23 años Ah, tus hijos Que fuiste a darles De comer ¿Verdad? Yesy Ya enséñales Que se empiecen A servir A preparar De comer Ya están grandes Así está Mi mamá Con mi hermanito De veintitantos Ya Ya están maduritos Mis chavos Empiecen a aprender A cocinar Por favor Bueno, yo no sé cocinar Pero que usted Va a ser Por lo menos un salvo Oye, pero a lo menos Que se nacen Los grandes ¿Eso es cuando voy a mi casa? Sí Mi mamá Mi mamá me esmerazo La conciente Bueno, mi mamá Es así hasta conmigo Conmigo Sí Pero sí estás bien delgadita Sí, Jessy Te digo que Adelgace cañón Cañón de peso Pues es que fueron Como tres meses Súper enferma Entonces Este Estuvo complicado Pero Les digo que ahorita Ya empiezo a sentirme Mucho mejor Y eso es así como Una tranquilidad brutal ¿Y tú ya sabes? Sí, ¿no? Ya me empiezo a ver más Más recuperada Tengo dos meses de postparto Y tengo mucho vientre Yo estoy en mi peso Yo estoy en mi peso Unos tips Tu faja de Haz Body Fit Haz Body Fit La puedes encontrar Yo estoy mestando las dos Este Cuentas Esta la puedes pedir En arroba Haz.bodyfit Este Y estar fajada Todo el tiempo Para ayudar a que Todo Este Empiece a regresar rápido A su A su lugar Eh Masajes ¿Ven? 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 ¿Por qué me pongo Como me pongo Y luego dicen Que lo maltrato? ¿Por qué lo usan Mejor? Exacto Ya lo voy a cambiar De puesto Vamos a ver, Anita No sabíamos Gusti ¿Ve cómo te pones? ¿Así no me funciona? ¿No, Ana? ¿Eh? No, Mike No nos habíamos visto Y ve cómo te pones No es que es exagerada Al contrario Les mostré el abdomen Y dije Ay, no Ahorita no estoy inflamada Normalmente A esta hora Estaría con una inflamación De cuatro meses Y bueno No nos habíamos visto Y ve cómo te pones Este Y no O sea Que me han servido Bastante bien Las pastillas Y todo Este Porque ya no Ya no me pongo tan mal ¿Qué pastillas son? Bueno A ver si Falta una Este es el kit Primero Y las otras dos Este es el kit De Long Fly Vitality Estas van de cajón Todo el mes Es un tratamiento De treinta días Este El que estoy haciendo Obviamente Estas te las puedes Seguir teniendo Porque tienen Tomando Porque tienen Muchísimos beneficios Y aparte Empecé primero Con el terracín Este Estas Ya llevamos Trece Catorce días No empecé El martes Miembros Fueves Viernes Viernes Trece días Y con estas Llevo tres días Apenas O sea Voy metiendo Paulatinamente Estas solo son Por diez días Y después Van las Las de Pebe Pebe Asís Tengo toda la información Ahí en mi cuenta De Haz.tips En mi Instagram TV Pueden verlo Este Fui hablándoles De cada una Para qué sirve Cada una Este Les voy a subir Una foto De cómo estaba Mi Pasa O sea De verdad Hasta se la mandé A un doctor Y me dijo ¿Cómo? Nada más te mandaron Esa medicina O sea Te tienen que mandar A hacer ultrasonido O algo Tú tienes algo raro Ahí No es normal Que tengas esa barriga Este Cuando ya tenía No sé cuántos meses De haber tenido Al bebé Ya me había recuperado Y de repente Me dio O sea Se me puso así Entonces fue algo Como muy raro Este Y voy muy bien Entonces Si me preguntan Por ellas Y yo les digo En cuánto salen Y me dicen Este es muy caro Bueno Caro Dependiendo ¿No? O sea Para mí fue muchísimo Más caro Todo lo que llevo Pagando de doctores Y de medicamento Este De que esto Y esto Me ha ayudado Muchísimo más Entonces Yo estoy muy contenta Con los resultados Que estoy viendo Y por eso Me atrevo a recomendarlos Y al final Las vacías Que me faltan Son probióticos ¿No? Entonces Es algo Natural Que Hemos tomado ¿Cómo? Te ves Ah sí Me sentía muy mal Gracias Mart Igual Besos Abrazos Atlas Gala No sé Si Edgar Hace muy bien Su trabajo O a Dianez Se pasa de guapar Creo que es una mezcla De los dos Hacemos buen equipo Gracias Ya voy a Liverpool A la venta nocturna Aún no terminas Ay mira Apenas estamos terminando Pues es que estamos Aquí en el cotorreo Mientras tanto ¿Eso te lo vas a llevar? Sí Póndelo ahí En la maleta Bueno chicos Pues ya los dejo Este Porque ahora ya me voy a Arreglar la siguiente parte De esa ropa Ay miren Estos me encantan Me los regalaron De Purple Store MX Y me encanta Porque agarran Súper bien Me encanta También Soy su fan A ver Tóma Me da un screenshot Para que se vean Aquí Así Que se vean Los que están Así Ay chicos Pues este Gracias por acompañarnos Aquí La verdad es que Nos estuvimos entreteniendo Un rato Platicando con ustedes En lo que Elías me dejaba Así de guapa Este ya saben Este si quieren Mascarilla Para su piel Y para que les brille Y les quede bien hermosa Y la protejan Y le pongan colágeno Y todo Escríbanle Arroba Edgar Bajo Makeup Este también Si quieren maquillaje Si quieren peinado Este si quieren Que les ayude Con tips Él es buenísimo Les puede recomendar Cualquier cosa Si quieren recomendación Con los aceites esenciales Pueden escribir En arroba Haz punto tips Igual con los Con las pastillas Y todo esto Para que les ayude Si tienen gastritis Si tienen colitis Si tienen Este Inflamación Y no entienden El por qué Este Vean Vean el video Que subí Van a decir Ay está muy largo Dura 10 minutos Si está un poco largo Normalmente me gustan Hacer videos más cortos Para que no sean Tan tediosos de ver Pero Cada una de las pastillas Era muy importante Este No como desglosarla Y hablar bien De cada una Para que la entiendan Les voy a seguir Subiendo aquí Este Pequeños Insta stories Del video Donde les hablo más Para que vayan conociéndolo Vale muchísimo la pena Eso lo pueden preguntar En Haz punto tips Les mando muchos 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 besos Ya me voy Me tengo que arreglar Y lo tengo que arreglar A las criaturas La pañalera Y todo lo demás Que implica ser mamá Este Que no me falte la cena Que no me falten los supones Que no me falten los pañales Las peditas húmeras Porque esa es Mi realidad Ser mamá Les mando muchos besos Que tengan Tienes